Yo no sé qué tiempo va a durar lo nuestro Yo no sé si va a apagarse o va a crecer el fuego De esta locura que olvida, que hay tantos años por medio Yo no sé si un día cuando mires al espejo Vas a ver la diferencia en vida que tenemos Y me dirás lo siento y yo voy a entenderlo Pero ahora vamos a vivir cada momento El ahora y el aquí mañana ya veremos No tratemos de encontrarme lógica al deseo El amor no reconoce edad, no mide el tiempo Vamos a ser felices hasta que aguante el cuerpo Yo no sé con esa juventud que tú buscabas En un tipo como yo que en años te doblaba Espero que hayas visto lo mucho que te amaba Yo no sé si un día cuando mires al espejo Vas a ver la diferencia en vida que tenemos Y me dirás lo siento y yo voy a entenderlo Pero ahora vamos a vivir cada momento El ahora y el aquí mañana ya veremos No tratemos de encontrarme lógica al deseo El amor no reconoce edad, no mide el tiempo Vamos a ser felices hasta que aguante el cuerpo ¡Sapude! Si a ti te gusta, si a mí me gusta Vamos a seguir así, hasta que aguante el cuerpo Cada peso que me das, juventud que recupero Si a ti te gusta, si a mí me gusta Vamos a seguir así, hasta que aguante el cuerpo No se siente diferencia cada vez que nos queremos Si a ti te gusta, si a mí me gusta Vamos a seguir así, hasta que aguante el cuerpo Me has hecho renacer, me siento un hombre nuevo ¡Sacude! Si tú quieres, yo también voy a querer Hasta que aguante el cuerpo Con el alma y corazón te adoraré Hasta que aguante el cuerpo En las buenas y en las malas yo estaré Hasta que aguante el cuerpo Lo que tengo mientras pueda te daré Hasta que aguante el cuerpo Cada noche contigo quiero amanecer Hasta que aguante el cuerpo Para ti, mi reinita Pero ahora vamos a vivir cada momento El ahora y el aquí, mañana Ya veremos No tratemos de encontrarle lógica al deseo El amor no reconoce edad No mide el tiempo Vamos a ser felices Hasta que aguante el cuerpo ¡Oh, oh, oh, oh!